Ser mayoría conlleva una gran responsabilidad porque implica utilizar el diálogo y realizar acuerdos con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, así como también con aquellas que sin contar con una representación legislativa son una expresión ciudadana. El Poder Legislativo en los regímenes democráticos constituye un contrapeso con los poderes en una relación de igualdad, respeto y civilidad política. Pero no tiene valor pretender dar clases de temas que en su momento no supieron cumplirle al pueblo, generando la crisis que vivió Tabasco por las dos últimas administraciones. En la democracia los ciudadanos eligen a través de las urnas el programa político o candidato de su preferencia. Así funciona la democracia. Los representantes populares podemos coincidir o disentir de un proyecto de gobierno, pero tenemos la responsabilidad de construir entre todos una mejor sociedad. Al inicio de este gobierno nos encontramos que la corrupción, la inseguridad, el desempleo, entre otros temas debían ser atendidos para lograr el fortalecimiento del Estado. En consecuencia, las reformas promovidas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por el Poder Legislativo constituyen un esfuerzo de colaboración entre los poderes para lograr la racionalidad presupuestal y la eficacia en el gasto público. Señor gobernador Carlos Manuel Merino Campos, reconocemos el esfuerzo realizado hasta ahora y tenemos confianza en que la administración que usted representa habrá de consolidar el esfuerzo de todos los tabasqueños para la transformación de nuestro Estado. Para ello, cuenta usted con los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, que con toda lealtad y compromiso apoyaremos la transformación de Tabasco y la República.